Como el que sabe llorar, gritar sus párpados aprieta Como el que canta a pesar de estar hasta el cuello de mierda Como el niño, triste, pero sin razón me atrape Le pondré micrófono a mi corazón para que grabe El rap me roba el tiempo para meterlo en el tempo Convierte días, noches, tardes en grandes momentos Hago conciertos, solo en mi habitación Tras la pasión el día pasó, buscando el sonido perfecto Tío, cuánto hacía que el boom, el rap, el rag, el rock Lo me emitía en su mensaje Cuánto hacía que no grababa en mi garaje Y cuando gritaba los vecinos lo sentían Yo también lo siento, baja por mis pies Y conecta con el suelo después de recorrer mi cuerpo En forma de calambre y darme cuenta del hambre musical Le noto mi estómago y lo apago como un animal Al oír el sonido y el frío me agarra Estoy tumbado en un banco, cascos, manos heladas por mi espalda Ataja un sentimiento y le digo Ábreme por dentro, sácamelo todo Estoy tirando de compas, flotando en un globo Voy muriendo a mi modo y es que no puedo más bien Alcohol parece zumo, el humo mezcla al aire Miro el sufrimiento, mis temas no son pa' nadie Estoy tan loco, tan solo y rapeándole al vacío No quiero levantarme, este banco me ha escogido Y no vale la pena si todo se va a la mierda Me echo tanto de menos que el recuerdo es una guerra Y dejadme solo Te quiero gritar al viento Morir solo si tengo la nostalgia de otro tiempo Y tus gestos se mueren las palabras Lágrimas de sangre como dos gotas de agua Y lo pienso tantas veces, yo quiero tenerte cerca La vida así es muy triste No puedo perdonarme, pensar que tú lo hiciste No quiero enamorarme, tengo que sentirme firme Y contar con el pasado, pa' llorar todas las noches Poner esa sonrisa ante el espejo y al complejo fiel reproche El baile y el miedo que palpita y quita la razón Que te aprisiona, el corazón se multiplica Voy al loco, tan solo y rapeándole al vacío No quiero repetirme, pero el miedo hace el vacío Es la ausencia quien demora, más y más por dentro Queda sin aliento si el amor se te evapora Y contar uno a uno el desaliento El odio pa' unos pocos Estoy tan loco que no sé ni cuando miento Volver siempre aquí al banco donde al fin era yo mismo A cantarle una canción a mi interior que nunca afirmo Que pestecha la leedera Nada que comer Esta canción me revuelve las tripas Porque me recuerda que ya no estás Dime cuántas tiritas necesita esta herida Si se irrita a la mínima jodiéndome la vida entera Jodida quimera Como si el malestar me impidiera llevarme bien con papá No cruzamos tres vocablos sin gritarnos Porque ya olvidamos cómo quemarnos sin arder La tensión te puede morder En este merder te puedes perder A cada paso que das No vengo a comer mamá Me quedo en el piso Vacio el paso, paso el paso Casomiso a compromiso Familiaje fue un fracaso Como un abrazo frío Como un falso cariño Que me mataría en sierad Como mejor rejo de joderos Me voy lejos porque no nos entendemos Nos estáis haciendo viejos Poco son alto reflejo Poco a poco despierto Van a menos Y los recuerdos quedan atrás Lágrimas de sangre De sangre, de mi sangre Besando el frío, suelo El corazón pasando hambre No quiero rayarme Enviaré un mensaje Un detalle Y me bajaré a la calle A comprar el pan De aquí en pedir socorro A solo otro porro Creo que me sentaré A fumarme una caracán Lágrimas de sangre Yo, 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 yo Hecho de menos esas tardes Que pasábamos ¿Te acuerdas? En los bancos en moto Y para la cuerda O en las hierbas Estábamos de lujo Tenía quince Hoy la amistad se vuelve rara Y los colegas fingen Más de doce Quedábamos después De comer siempre Sin más preocupación Que el tiempo Que sí, que se pierde Y claro Normal que quieras Luego volver al pasado Si vives recordando Morirás enamorado Y pese a los nombres Los teléfonos Y nunca llamo Y es por el corte Pero nos ocurre a todos Vamos Porque el recuerdo Solo en fotos lo mantienen Y echo de menos Verme en esos viernes Por mi viene de Abrir los ojos Ha cambiado todo en el camino Antes me pasaba las noches Con mi hermano Chafino Y era más simple Ya lo ve Ya ni nos vemos Aprendo con el tiempo Que lo bueno lo perdemos Como el alba Recuerdos de los años No se borran Las risas Las caídas Levantarse Y a otra historia Es la costumbre Trocar tus zapatos Con sus sandalias Salvarte de las tuyas Arreglando sus desgracias Ya no quedan bancos La tristeza Hay difícil de comprender Alguien pasea mis campos Pero los quiere prender ¡Suscríbete! 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 Gracias.